¿Cómo se declaró la lengua náhuatl? La lengua autóctona nacional y las cosas no son así. Hay tres lenguas en realidad, tres idiomas que están en periodo de extinción, que son el náhuatl, hablado por los pipiles, el idioma potón, el hablado por los lencas y el idioma pisbi, hablado por los cacahuiras. Gracias por ver el video. La primera pieza, ahora viene otra para los hermanos huiras, creo yo, o lencas, pero que no queden afuera, porque también tienen derecho, todos tenemos derecho. Mis raíces son lencas. Tal como lo decía el Yoalmo, realmente esta pieza se ha vendido y se ha sustentado también porque no solamente es el náhuatl el que existe en El Salvador, sino que existimos varios pueblos indígenas. El pueblo náhuatl, el pueblo lenca y el pueblo cacahuira. Más sin embargo, creo que algunos idiomas como el cacahuira y el lenca, el que es el potón, está ahorita en etapa de recuperación. Se están en investigación. Tenemos ya cartillas también que las vamos a dar a conocer próximamente para sustentar, ¿cómo se llama?, las raíces y el idioma también que existen en el país. Entonces, ellos están muy contentos, primero, por la reforma constitucional que logramos acá. Segundo, que con esta pieza también dan un reconocimiento a que esta asamblea haya aprobado el Día Nacional de la Lengua Nahua. Pero también nos vienen a solicitar de que se incluya a otras lenguas, ¿verdad?, como es el potón y el piddi. Creo que como asamblea legislativa debemos darle a ellos la oportunidad de que también estas lenguas deban de ser incluidas y la propuesta integral que ellos nos hacen que sea Día Nacional de las Lenguas Maternas para no dejar afuera a ninguna. Gracias.